¿Te quedó el cabello con reflejos verdosos? La razón es porque aplicaste un tono con cenizo compuesto de azul sobre una base amarilla. Amarillo más azul igual a verde. Para corregirlo vamos a tomar el color primario rojo, lo encontramos como matizador o intensificador y lo mezclamos con 10 volúmenes aplicándolo sobre las áreas verdosas. Los colores cálidos no neutralizan los fríos, los fríos neutralizan los cálidos. En este caso el color verde es frío, el rojo es cálido. Al aplicar el rojo sobre el verdoso estamos formando un chocolate o marrón en un tono 6, 7 u 8. Tiempo pose 15 minutos. Después lavamos y aplicamos el tono que deseemos, incluso los cenizos, violacios o cualquier otro tono que tú quieras. Este es un efecto de repigmentación. Regresamos el color primario e hicimos una unión de colores.